bienvenidos a la unidad didáctica 2 denominada políticas que va a aprender usted aprenderá a nivel general a realizar proyecciones empresariales con fundamento en los cambios que generan las políticas globales nacionales departamentales y municipales de forma específica aprender a ejecutar los siguientes criterios de desempeño el número uno es analizar las políticas nacionales departamentales municipales además del plan estratégico de seguridad vial p esv teniendo en cuenta los cambios que se generan en el sector transporte el número 2 es analizar las proyecciones globales en materia de transporte nuevos mercados nuevos clientes el número 3 es aplicar los desarrollos tecnológicos generados por la globalización como un factor importante en la economía del transporte el número 4 es desarrollar ideas innovadoras en el mercado desde las necesidades del sector transporte cómo lo va a aprender aprender a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de actividades de enseñanza aprendizaje evaluación contextualizando las políticas que inciden en el desarrollo y avance del transporte deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje de carácter formativas y sumativas tenga presente que el inicio de esta unidad llevará a cabo la actividad de enseñanza aprendizaje evaluación denominada confrontando mi saber que busca reconocer que tanto sabe sobre lo que va a estudiar y en la que deberá realizar tareas interactivas de carácter formativas al final de esta unidad también realizará la actividad de enseñanza aprendizaje evaluación denominada reconociendo lo aprendido en la que dará cuenta de todos sus aprendizajes adquiridos a través de tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas en esta unidad didáctica usted tendrá la oportunidad de empezar a escalonar de lo complejo como fue la unidad 1 o de la teoría a la práctica tendrá la oportunidad de comprender aspectos relacionados con a las políticas nacionales departamentales municipales además del plan estratégico de seguridad vial p esv teniendo en cuenta los cambios que se generan en el sector transporte ve las necesidades y determinaciones de los objetivos del estado en materia de transporte se los desarrollos tecnológicos generados por la globalización como factor importante en la economía del transporte de las ideas innovadoras en el mercado desde las necesidades del sector transporte la articulación de las políticas nacionales departamentales y municipales se reflejan en la geopolítica que cumple un papel importante al señalar las directrices de la política de los países subdesarrollados como el nuestro donde se reflejan en los planes de desarrollo estatales lo anterior con la intención de que el estudiante tenga proyecciones a largo plazo a partir de los planes de desarrollo lo que le va a permitir elaborar propuestas conforme a las políticas públicas no obstante para que la unidad didáctica sea efectiva es necesario que usted esté comprometido a leer y seguir las instrucciones dadas en cada actividad de enseñanza aprendizaje evaluación y cumplir con juicio las tareas interactivas de aprendizaje